Hola mis reinas, bienvenidas otra vez al canal Cari Familia Vlogs. Para los que no me conocen, soy de Mérida y soy Cari. Así que mis chulas, hoy quiero compartir con ustedes que me fui a consentir el día de ayer al centro de Mérida, Yucatán, que por cierto está haciendo muchísimo calor, aunque no hemos llegado a los 40 grados, porque ya vamos a llegar esta semana aproximadamente, ya se ha dicho en las noticias, pero yo me fui a consentir, gracias a Dios ya me hacía falta salir, y dejar al marido con el niño, y darme una vueltecita para consentir. Bueno, más bien salí a ver que había llegado de ropa de primavera, ya que va a empezar recio el calor, así que me fui a dar una vueltecita a ver que había, y pues aquí en mi ciudad, para poder encontrar ropa, es un lío, sobre todo para mi talla, y muchas de ustedes me van a comprender, las que somos así gorditas, sabrositas, pues nos cuesta encontrar ropa, y entrar en algo, y sobre todo vernos bien, y estar un poquito modernas, porque a mí lo que me enoja sinceramente, es que por ser gorda, nos quieren embutir en una sábana de dos metros, con muchas flores, rayas, cuadros, o sea, ¿qué les pasa? Somos gorditas, pero queremos lucir sexys y bonitas. Bueno, el punto es que me fui a la tienda del sol, y no les estoy haciendo propaganda del sol, porque en la tienda del sol, encuentras ropa de tallas extras, y es una de las tiendas que yo suelo visitar, cuando quiero comprar algo, pues para renovar el guardarropas, o para, ya saben, comprarse algo lindo. Me fui a esa tienda del sol, no les grabé esta vez, porque ya lo he hecho anteriormente, pero quité el video por pena. El punto es, que me fui a esa tienda del sol, y me compré, estas lucitas, que son de una tela súper ligerita, delgadita, me compré dos, una en color verde, y una en color negra, o sea, ya saben que el negro pega con todo, no se hace ver delgadas y bonitas, y aparte, yo utilizo mucho color negro, sobre todo, para trabajar, en lo que es corte, y tintes, y bueno, para empezar, estas prendas estaban en súper oferta, esta me costó 50 pesitos, y yo dije, pues está bueno el precio, me las voy a llevar, conseguí también esta, en color verde oscuro, que también es uno de los colores, que me gusta mucho, y esta es en talla 40, y la otra es en talla 38, no la agarré así, para seguir engordando, eso sí que no, pero si engordo no importa, me consiguié este talla 38, porque me armó muy bien, y dije, voy a agarrar una poquito más grande, porque a veces me gusta usar mayones, o shorts, sobre todo, para esta época de calor, y me gusta andar un poco, con la llantita suelta, me gusta que ande apretada mi llanta, y que luego me digan, que parece un jamón embutido, como mucha gente suele decirnos, bueno, el punto es que, me compré esas dos blusitas, y también, me compré este pantalón, bueno, yo soy fan de usar mucho pantalón, más que las faldas, y este pantalón, me super encantó, porque me armó, bien chulísimo, yo soy de pierna muy delgada, y también, soy de poca nalguita, y pues, este tipo de pantalones, me arman super bien, y también, también tengo un problema, de pancita, hacia adelante, entonces, pues este pantalón, me queda super bien, me entuba bien todo, y me embute bien todo, así que, yo muy feliz, entre las compras, se me escapó esto, esta carterita, bien chumbota, preciosa, que es como para meter, pues ya sabes, cosméticos, y cuanta chuchería, metemos las mujeres, en la bolsa, y pues, yo me la compré, me costó, 80 pesitos, en del sol, y, quiero hablarles, de una tienda, que se encuentra en Mérida, que se llama Chantal y Tatiana, que es una tienda, donde venden super barato, y puedes encontrar ropa, muy bonita para niños, casi no venden ropa, para gente como yo, pero, si encuentras mayones, y shortcitos, pero, y los encuentras, a un precio, muy módico, en esa tienda, yo me conseguí, este pantaloncito, que ustedes van a ver, me lo voy a, lo tengo puesto, y ahorita se los voy a enseñar, aquí está, es un pantaloncito, de algodón, super suave, como les digo, ya no tengo mucha pompe, pero, a mí me encantó, porque, yo lo puedo usar, para el diario, y yo tengo un problema, de pancita, y me gustó, como me armó, bueno, y este pantaloncito, me costó 50 pesitos, muy barato, y voy a ir a comprarme, otros dos, ya que, me encantó, como me armó, está muy bueno, para el día, sobre todo aquí, que como les repito, hay mucho calor, pues son pantalones, de algodón, ligeros, y frescos, así que me voy a ir, a comprar otro, apenas haya Mori, porque pues, ya me lo gasté, ok, y también me compré, este bultito, en esa misma tienda, Chantal, las que son de Mérida, sabrán de qué tienda, les hablo, no sé si en México, o en otros lugares, hay esta tienda, prometo grabarles, la próxima vez, ya que me da un poquito, me compré este bultito, que me costó 120 pesos, y está bien padre, porque puedes poner, las correas de tres, o las puedes poner de dos, y cruzarte el bultito, pero lo que a mí me encantó, es que tiene unas bolsitas, aquí adelante, donde tú puedes poner, lo que quieras, como tu gel antibacterial, tu teléfono, también me gustó mucho, que tiene esta bolsa, este cierrecito, aquí atrás, ya saben que es bien práctico, para no estar buscando, oye que si se te perdió algo, y ahí metes la mano, rápidamente, y lo sacas, y está bien amplio, también me compré, esta carterita, que la venden allá mismo, y costó 99,90, bien barata, y también tiene, para meter tus credenciales, y todo lo que tú quieras, y tu money, y está bien chula, me gustó mucho, así que las que vivimos, aquí en Mérida, y les gusta, lo baratito, y lo bueno, ya saben, en Chantal, o Tatiana, pueden ir a conseguir, estas carteras, yo me imagino, que en México, y tiendas, mucho más económicas, chicas, perdonen, pero yo vivo, en un lugar, fraccionamiento, y todo el ruido, de afuera, se escucha, así que discúlpenme, si escuchan algo, por ahí, bueno, chicas, también compré, este kit, para pigmentación, de cejas, de cejas, de cejas, yo, ya lo he probado, anteriormente, pero, en otra marca, no recuerdo bien, el nombre, pero esta es, J Dennis, es la primera vez, que la voy a probar, es muy económica, y me costó 120 pesos, y, yo quiero, compartirlo con ustedes, porque, voy a grabar el video, donde me hago la pigmentación, más bien, se la voy a hacer a otra persona, porque yo, ya me la hice, ya me pimenté la ceja, y como yo tengo, la ceja muy gruesa, pues, me gustó como quedó, este es café oscuro, y es muy fácil, de hacer, y de conseguir, así que, si les interesa este video, pues, por aquí, lo voy a estar dejando, y por aquí, les voy a mostrar, como es que me quedó, la blusita, me encantó, está muy bonita, esta está ya 38, a poco, no está bien chunga, esta blusita, bien bonita, en talla 38, y dice beautiful, así como yo, y por aquí, está la blusita, talla 40, muy cómoda, más holgadita, tapa más la panzuki, y aquí está el pantalón, y aquí está el pantalón, y bueno amigas bellas, ese es todo el video de hoy, quería yo mostrarles, lo que compré, y voy a así comprar, algunas otras ropitas, y también poniéndoselas aquí, para que ustedes vean, lo que se puede conseguir aquí, porque, créanme, no hay mucha ropa, ropa para gorditas, en mi ciudad, tristemente, así que, pero, 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 se me estaba pasando decirles, que yo donde consigo ropa, para gorditas, muy económica, es en los tianguis, así que también, me las voy a llevar, un día de estos, al tianguis, y también les voy a enseñar, las ropas que yo he conseguido, en el tianguis, para que ustedes vayan viendo, que ahí se consigue ropa, tanto de mi talla, como talla muchísimo más grande, ya que cuando era yo, talla 44, pues, me costaba muchísimo más, encontrar ropa, pero le doy gracias a Dios, por los tianguis, de verdad, porque, ahí se encontré, ropa de mi talla, súper baratísima, y muchas de ustedes, me entenderán, no me da vergüenza, ni pena decirlo, porque la verdad, a mí, me vale, yo soy chica de tianguis, a mí me encanta ir, a los tianguis, así que mis bellas hermosas, discúlpenme por aplaudir tanto, pero creo que son mis nervios, así que mis chicas, reinas hermosas, y preciosas, si les gustó, este video, me muero de calor, por favor, suscríbanse, a mi canal, regálame un like, déjenme su comentario, siempre y cuando, no sea un comentario, venenoso, no me hace falta, tu comentario, de que estoy muy gorda, no tengo pompis, se ve fea mi cara, se ve, no me interesa, o sea, esos comentarios, o sea, los voy a bloquear automáticamente, y se van para afuera, así que mis bellas, espero les haya gustado, suscríbanse al canal, regálame un like, y por aquí, les estaré viendo, y platicando con ustedes, otras cositas, que tengo que platicar, que son muy interesantes, espero les guste, y hasta pronto, les envío muchos besitos, yucatecos, cuídense mis chulas, mis reinas preciosas, adiós, adiós, y, Gracias.